¡Hey chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo gameplay de Marvel's Midnight Suns, el último título que lanzó la casa de las ideas para consolas de nueva generación. En este caso estamos probando la versión de PlayStation 5, como se podrán dar cuenta. Andamos dando vueltecillas por el cuartel de este curioso grupo que ya sabes, es que son los Midnight Suns, obviamente la ocupa más famoso que va a llegar en Marvel. Vamos a checarla a ver qué tal está, para ver si vale la pena, muchachos. Ok, he estado reconsiderando hacerle reseña, obviamente vamos a darle su enfoque arácnido a este video, así que vamos a seleccionar a Spider-Man. Si quieren que haga un video hablando del juego en sí, creo que eso tardará un poquito, ya que parece que este título es muy largo. Y a ver, para la bandita que estuvo al pendiente de los trailers y demás de este lanzamiento, que ya tiene un par de semanas, se habrán dado cuenta que, como podrán notar, el combate es a través de cartas. De hecho, aquí desbloqueamos una de Spider-Man. Vamos a seleccionar esta que, a pesar de que la tengo repetida del arácnido, puede utilizarla para mejorar al personaje y que una de sus habilidades sea más poderosa. Y bueno, con el doctor extraño podemos desbloquear algunas monedas del juego que nos van a funcionar para conseguir algunas características especiales, pero en fin. Ok, chicos, pues este título fue desarrollado por Firaxis, que son famosos por la saga XCOM, y crearon este extraño experimento de Marvel, que honestamente, al principio, pues me hizo levantar varias cejas. Miren, aquí vamos al entrenamiento para... Obviamente, vamos a ver qué se puede hacer con Spider-Man, para que vean. Miren, vamos a entrenar con él. Nuestro personaje principal es esta muchacha o un muchacho, depende de ti, es un avatar. Se llama Hunter. Lo que sí es que su historia es fija. Obviamente tú puedes elegir si es muy payaso o no. Consigues este wallpaper, que está hermoso cada vez que entrenas. Se instaló Rainbow Six-ish. Ahí por si alguien quiere jugar. Mejoras la amistad. También es muy importante la relación que tienes con los personajes para que de esta forma puedan tener algunas... Algún tipo de ventaja en los combates. Aquí, como pueden ver, te pide que tengas tarjetas repetidas para poder mejorar las habilidades y que te sean más eficaces en combate. En este caso, como el Swift, lo acabamos de adquirir, ya lo tenía ahí guardado. Tengo repetidas, la puedo mejorar. Desgraciadamente, necesitas los recursos que están arriba a la derecha, esencia de héroe, esencia de técnica, etcétera. Pues no tenemos. Vámonos ya a lo que truje chuncha. Vámonos al combate, muchachos. Vamos a llevarnos al Doctor Strange y a Hunter. A Hunter, que es mi avatar. La llevo más que otra cosa, la neta, porque está en buen nivel y tiene habilidades de cura. Así que estoy seguro de que ella nos va a servir. Doctor Strange, pues porque es un buen combo para Spidey. Y nuestro hermoso arácnido, pues para que vean qué tal está. Vean nada más ese traje. Cuando revelaron el disfraz, vi mucha controversia, pero siento que me pasó algo parecido a lo de Marvel's Spider-Man, que entre más lo veías, más dices, ok, ok. A ver, las partidas son un poquito largas, así que vamos a estar aquí un buen rato. Vamos a checar un poco acerca del gameplay. Miren aquí, lo que sí tiene este pinche juego, no friegues, es que cada misión es un fregado tutorial para aprender una cosa nueva. Siempre hay algo nuevo que aprender y eso quizá puede ser un poquito frustrante para la bandita que ya lleva un par de horas. Ahí vienen aquí. Puedes utilizar el entorno, eso también está chido. Puedes, no sé, lanzarles barriles para que le revienten la jeta o cajas, simples cajas. Aquí vamos a ver habilidad primordial de Spider-Man. Hace un ataque medio. Está bien. Tiene un combo este, desgraciado, que es una barbaridad. A ver, aquí aunque me gustaría que solo utilizamos Spider-Man, es obligatorio tener que explorar a los demás personajes porque, pues vaya, si no, no puedes avanzar absolutamente nada. Por ejemplo, ese tipo de cartas funcionan para lanzar a los enemigos contra otros o contra objetos. Y vean, jugada recuperada, hasta nos regalaron una carta, ¿eh? Estos, desgraciados, que se hacen invisibles, hijos de la chingada. Cuando regrese el infeliz, vamos a despertarlo. ¡Ay, pendejo! Lo puse hacia el camión, güey. Cuando se desperte ese desgraciado, va a evaluar a uno de los personajes. Y en su siguiente jugada, si no lo derroté para entonces, me va a poder destruir de un solo golpe, güey. Entonces, es una vida que no quiero perder. Aquí vamos a hacer a Hunter, que tiene su látima mágico. Esta morra es la que hace todo, ¿eh? Es literal... es multitask. Puede hacer de todo. Miren, aquí agregamos la habilidad de concentración de Spidey, que le ayuda a conseguir heroísmo. El heroísmo sirve para poder utilizar jugadas más complicadas, o en este caso, interactuar con el escenario, dependiendo de qué es lo que te pidan. Acá en este caso, pues, te dicen que te piden ser heroísmo para hacer estas cosas, así que no. No hay ningún problema. ¡Mocos! Lo que me caga de estos juegos... O sea, está chistoso porque tengo una relación de amor y odio. Honestamente, yo compré, la neta, este título nada más por la anécdota. Porque, honestamente, no me llamaba nada la atención. Híjole, aquí se lo aviento contra Hunter, pero le va a bajar de vida. No, no conviene. Vamos a aventarlo por ahí. Lo compré por la experiencia, la verdad. No es que estuviera hypeado ni nada. Pero vi buenas reseñas, entonces... Ok, vamos a darle un chance. Y de momento debo decirles que debo llevar unas 10 horas de juego. Y la verdad es que es muy adictivo el desgraciado, güey. Muy, muy adictivo. Por suerte, creo que en esta misión no nos pasó. Es que es bien castroso, güey. Porque estás peleando contra estos tipos cuando terminas tu turno. Y de pronto sale el Venom. Porque ahorita es el único villano que tengo poseído. Entonces, miren ese pinche ataque, güey. En la siguiente jugada ya pescó mis vulnerabilidades. Y me va a chingar de un solo balazo. A ver si no nos lo hace. Pero bueno, el chiste es que el Venotas de pronto llega y dice... Aquí estoy, güey. Y ya no te lo puedes quitar de encima. Entonces, ahora tienes que derrotarlo, güey. Y como este tiene aparte... ¡Ay, no seas mamón! ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? ¡No! Güey, ya van con tres perras misiones que le tengo que partir la cara. ¡Ay, no! ¿Pero qué tengo que hacer aquí, güey? Creo... En boscada de villano. A ver, güey. Bueno, a ver. Sirve para explicarles otra cosa. Tengo una habilidad llamada silenciador. Ahorita se la voy a aplicar a Spider-Man. Pero déjenme ver qué hacemos porque... Vamos a aventarle... Sí, con este, ¿no? Este es el que tiene el del camión. Necesito detener el camión. Esta habilidad está rotísima. Me hubiera gustado aplicarla con Venom. Pero la neta es que mejor ya conseguir esta carta de desactivar camión. Porque si no, se nos pela, ¿eh? Se nos pela. No te pito estos cabrones, güey. A ver... Ok. Les digo que estos juegos me estresan. O sea, por eso no pensaba como tal comprarlo ni nada. Porque yo decía... Vato, pues es que no friegues, güey. O sea, rompe toda la lógica. A mí personalmente me rompe toda la lógica que siendo superhéroes... Por ejemplo, Spider-Man, que es tan ágil y tan inquieto. De pronto verlo ahí como quedando separado. A ver si... Esperando a que Venom a ver qué hace, güey. O sea, no sé. Es algo que me saca mucho de la experiencia. O eso es lo que pensé. Porque les digo honestamente ya después de llevar varias horas... No se me ha hecho complicado de ninguna forma. De hecho, me he divertido bastante. Por eso, he visto mucha bandita que me ha comentado... Y subí un short hace unos días explicando lo que me parecía el juego. Y me pusieron comentarios diciendo que no les parecía atractivo. Y es que yo les doy la razón. Siento que visualmente no llama la atención. De hecho, en directo también nos lo echamos en Twitch y no vi que hubiera mucho interés de por medio. Pero créanme cuando les digo que jugándolo ya es otra cosa. No sé cómo explicarlo. Siento que es un feeling parecido. Ay, este pinche agarre... Durante... Hasta que se lo quite Spider-Man, no voy a poder usarlo. Ahorita va a reventar el desgraciado y va a querer chingarnos ahí. Vean, y ven, les dije. De un balazo el infeliz nos voló. Nos voló. En fin, les decía que... Siento que es como en Guardianes de la Galaxia. Que veías los gameplays y... No mames, esa madre se pareció... Oh, ya puedo recuperar objeto, pero... ¿Curaré Spider-Man? Es que si no me lo van a... Me lo van a chingar. A ver si no lo liberamos. Ah, me recordó mucho a Guardianes de la Galaxia. Porque cuando veías los gameplays oficiales, te daba la pinta de que no mames. Es otro Avengers, güey. No se ve divertido. Y ya jugándolo, ya es otro pedo. Anda, jueguen. Guardianes de la Galaxia se los recomiendo mucho. Vamos a recuperar objeto antes de que otra cosa. Esas tarjetas se desbloquean automáticamente. Depende de los niveles. Listo, ya desbloqueamos el objeto. Y vamos a reanimar al Doctor Extraño. Al Benedict Cumberbatch. Me gusta su traje, güey. El de Spider-Man, no sé. Tengo sentimientos encontrados. ¿Ustedes qué sienten? ¿Les agrada? No sé si curarlo. Vamos a movernos para acá porque estos van a reventar. Creo que ya no puedo mover a nadie, ¿o sí? Spider-Man. Spider-Man está... No, creo que está en la mitad, güey. Ya no los puedo mover, me quedé sin movimientos. Ni pedo. A ver, vamos a ver si con Doctor Strange puedo moverlo. Sí, huevo. Creo que Spider-Man va a ser el que se me va a quedar ahí. A ver si no se me muere rápido. Lo bueno es que creo que todavía tengo otra carta de reanimación. Creo que son dos por partida. Es lo que he estado viendo. Y ahí todavía sigue el del francotirador, güey. A ver, igual si utilizo a Spider-Man. Sirve que ataco al otro. Y aprovecho para sacarlo del campo de peligro de Venom. Porque en su siguiente turno Venom va a explotar. Y aparte, ese ataque genera sangrado. Entonces, Spidey va a empezar a bajar de vida considerablemente. Jugada recuperada. Tengo una más. Necesito sacar a Spider-Man de ahí. Postura defensiva. ¡Oh, no mames! Esto nos va a dar un parote, güey. La defensa es un milagro en este juego. A ver, postura defensiva. Miren, con este vamos a... Le echamos... ¡Te la arañas! Le echamos chile a este, papi. Y durante el siguiente turno, el men no se va a poder mover. Ya creo que le armamos. Salimos de los campos de visión. Los campos de peligro, mejor dicho. Y el invisible ahorita creo que no nos puede hacer nada. Hasta que... No sé, quiero atacar a alguien más. Vean, estos explotan. Lo bueno es que si dejas algún enemigo por ahí... En ese circulito rojo... Ya se chingaron, güey. Listo. Venoso, menoso. El... La verdad, la apariencia de Venom está muy vergas, güey. Nada más los cuernos, güey. Son lo que me estresa. Obviamente, bueno, es la apariencia de... De que está poseído. De hecho, también sale el Duende Verde. Y el Duende Verde lo mismo. Que parece que... Alguien... Se le ocurrió seleccionar el diseño del Universo Ultimate. Perdóneme, banda. Para mí, personalmente, no me gusta. Y ya vienen estos cabrones. También llegan a cada rato refuerzos, güey. Pero nos falta otro camión, ¿no? Creo que hay que recoger... Suministros de otro camión. Ok, a ver, miren. En Spider-Man... Oh, ya recuperé el otro, güey. De una vez, papi. Ya para enfocarnos en el puro Venoso, güey. Listo. No, güey. Qué pedo con la pincha cámara, güey. ¿Qué pedo con la pincha cámara? Listo. Acaba con ellos. A partir de este momento, solo terminaremos el nivel. Si acabamos con los malos. El sentido de arácnido sirve para mejorar la velocidad. Pero lo mejoré hace poquito para que ahora Spider-Man pueda resistir un golpe sin que le genere ningún daño. Miren, ahora este se puede encadenar, pero depende de los enemigos. Primero vamos a aventar... Vamos a usar el escenario a nuestro favor. Es que les digo, me causa mucha... Mucha ansiedad ver que no se defienden, güey. Nadie se mueve. Vamos a ver... ¿Aventamos a alguien contra el Venoso? A lo mejor contra el pinche invisible, güey. Si no... Ahorita este güey que se recupere va a querer se chingar a Hunter, güey. Y Hunter es la que cura. No nos conviene, chat. No nos conviene. Chat. Güey, ¿qué pedo conmigo? No estoy... Perdón. A ver. No, ya no me quedan jugadas. Pongo una carta en modo defensa y termino mi turno, güey. Creo que puedo... Ah, me falta heroísmo. Ah, vale, vale. No, creo que ya no puedo hacer nada. Güey, son muchos enemigos, eh. A ver, voy a darles el beneficio de la duda porque tenemos defensa. La defensa nos va a hacer el paro. Spider-Man está cargadísimo, güey. Creo que me... Curiosamente grabé la partida en la que tengo al Spider-Man más roto, güey. Toda mi partida. Ah, ese ataquecita no te hace nada, güey. Venda me ataca dos veces, güey. Pero de vez en cuando saca unas mamadas, güey, que se pasa de verga, güey. Mira, la Hunter ya... Ya nos quitaron la defensa de Hunter, güey. ¡Ay! Ese ataque está bien culero. No, no, no me la mataron, güey. La defensa nos hizo el paro. ¡Qué pinche robots, hijos de la chingada, güey! Bueno, no son soldados de Hydra, güey, pero... Son los Troopers, güey. Los Tom Troopers. Vamos a decirles Tom Troopers. A ver... No sé si pueda funcionar esto, güey. Ay, que estragono. Yo digo que... A ver, Spider-Man está bien curadillo. Mejor voy a sanar... Voy a sanar a la mismísima Hunter. Se va a sanar a ella misma. Para no cagarla, güey. Porque... Ah, tengo que liberar al Strange, güey. Ay, no lo puedo aventar contra... A ver, ni modo, güey. Es que este pinche francotirador es un cabrón, güey. Ya. Ya, liberados de ese pendejo, güey. No mames. A ver. Ahí... Spider-Man que libere a... Bien, doble golpecito, güey. Este se puede encadenar, pero a veces, a veces no. Creo que depende de la tarjeta. Listo, ya. Strange arriba. Saben también que me gustaría checar, igual y en directo, si me recuerdan, estos días voy a ver si puedo jugar Big Night Suns para que probemos otros personajes. Porque, por ejemplo, God's Rider es una mamada, ¿eh? El vato tiene unos ataques brutales. Hay unos que igual necesito jugar más con ellos para que los mejoren, pero no sé, no me están llamando mucho la atención. Por ejemplo, Iron Man. Creo que ya lo dejé en un nivel muy bajo. También Capitana Marvel no la he utilizado mucho. Utilizo mucho a God's Rider, a Spider-Man, a lo mejor que... Este vato ya explota. No había nadie en su campo. ¡Y este pinche ven! ¡Vean esa mamada, güey! ¡Ese pinche ataque como friega! Ya me rompió la defensa. ¡30 de daño! ¡Es un potero, güey! ¡Vean sus mamadas! ¡Vean su pinche ataque de área, güey! ¡Poder, la perega! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Resistido, güey. ¿Qué dirá que ni de ahí? Creo que nos hizo el paro. Resistida, chingas. Resistido mucho, güey. ¡Spider-Man! ¡Está roto, cabrón! Vamos a ver... Activamos otra vez el sentido de arácnido. O mejor... Sí, sí, sí. Una vez. Es que es el paro para que no me lo vayan a joder al Spider-Man. Y... ¡Oh, sí, 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 sí! De una vez contra el Venotas. O lo guardamos. A ver, déjenme pensar. Tenemos que hacer algo. Una estrategia buena, güey. Primero vamos a hacer nuestros tipos porque si no... Y, ¿sabes qué? Creo que el hacha debía haberla guardado para otro... El hacha pudo funcionar para Venom. Ahora que lo piense, güey. Es que las cartas del Doctor Strange todavía no me las aprendo. Las que ya me sé, obviamente, son las de Spider-Man. Ah, ¿saben qué? Este pinche robot, hijo de la verga, güey. No, es que es un castroso de mierda, güey. O sea, te recarga su brazo y te sueltan con un golpe, pero no manches. A ver, yo creo que ya... Dejen alejarlos porque si no el Venom nos lo va a comer. ¡No, no! Ya no tengo movimientos. Sin movimientos no voy a poder sacar de allá a Doctor Strange. Y van a tener que sacrificar al Doctor Strange. Ni moro. Ni moro. Ni modo, Doc. Es por el equipo. Van a ver, Spider-Man todavía está bien cargado y Hunter también. Yo creo que pueden aguantar otro round. Verga, no, no, no me vayan a hacer esto, güey. De que estoy grabando por un video justo hasta voy a perder, güey. Ver, pierdo muchas, ¿eh? La verdad, hay varias que he perdido. Igual me falta comprender mejor el juego, pero... Vean, Spider-Man ya perdió su... Su defensa. Hunter, ya. Ya, estamos allá. Cualquier momento. ¡Uy, sanar! Sí. A ver, Spider-Man todavía está bien. Vamos a sanar a Hunter otra vez. Ya, creo que ya con esto ya lo tenemos que armar, güey. Y reanimar. Ya fuiste, chiquito. Ya, güey. Tengo a las tres otra vez. Ya. Con dos. Con dos ahí. Y, verga, me quitaron el ataque de Spider-Man. A ver, heroísmo. Con esto lo recuperamos. Y ahora sí, buenotas. Ya te voy a partir tú, Maisy. No, ¿sabes qué? Mejor déjame deshago de este, güey. Porque si este menso se pone a lanzarnos los ataques eléctricos de su brazo. Dejando a Venom solo, ya, mamo. Ojetos, no, creo que ya. Dejando a Venom solo, ya, ya, ya es fácil. Solo podría atacar a dos. Y ya teniendo a Hunter, ya puede estar oscurando. Ya no creo. Otra vez, con su pincha agarradera, güey. Uh, ataque chico, eh. Ok, no hizo casi nada. Ay, por cierto, tengo pistola. Pobrecito, bueno. Viendo ya al venotas. Esa sanación oscura es buena, pero le quita vida a Hunter. Y no quiero, la neta, ahorita, güey. Ok, ya, miren, ya con este. Ataque, daño a Venom. Y aparte ese bato ya se nos petatea buena. Liberemos a Strange, a ver si tiene otra carta más útil. Dime que tienes algo más útil, güey. Por favor. Por favor, hermanito. Dime que tienes algo. Uh, jugada recuperada. Ah, pero no nos dieron nada, güey. Es que no lo puedo aventar a ningún lado. Ni modo. Ni modo, venitos. Ni modo. Ah, por cierto. Hace cierto, estaba explorando y me encontré con el traje negro, eh. Ahorita se los enseño. Se ve bonito. Se ve bonito, la verdad. No ha sido. Creo que ninguno la necesita. Ah, ya, mejor dame otra. Uy, sí, látigo, güey. A ver. ¿Lo podemos aventar contra el poste? ¿O contra el camión? Sí. Ah, pues no sea, ¿no? Ya, es lo mismo. Parece que no le quita... Si fuera, si fuera una... Algún generador eléctrico. Ah, ese de la derecha hubiera estado bueno. Bueno, aparte lo aturde en el siguiente turno. Sería Goff. Pues ya, ni modo. Tú me ganas, papi. Ay, su... ¡Ah! El Spider-Man hace sus chistes normales. ¡Ah, atinuación! El pendejo atacó a Spider-Man. Spider-Man tiene invulnerabilidad contra el venoso. Por la tarjeta que active. No, no es siempre. Hijo. Déjenme, me alejo. Déjenme ver qué hacemos con este güey. Porque si no... Mirada, Gamoto. Tiene el Doctor Strange. ¿Qué es eso? Hay de mirada, Gamoto. No, nada más es un movimiento que gano. Pero, ¿sabes? Sirva de algo. Por lo menos para mover a Hunter, güey. Porque si no... Otra vez vamos a tener que sacrificar al Doctor Strange, güey. A ver. Es que no se me ocurre nada, güey. A ver, vamos a usar esta. Parece que aumenta la defensa. Creo. El es loco. Es loco. La verdad, no la leí. No sé para qué me ayuda, pero vamos a decir que sí, güey. A ver, si le lanzo el sweep... Será... ¡Oh, sí, güey! Con el agarre le quité el ataque. ¡Ya valiste verga, papi! ¡Ya valiste verga, güey! A la estación eléctrica, güey. ¿Sí se puede? No, dice que mune al retroceso, güey. No se va a poder. Ni pedo con esta, güey. ¡Dale! Dale, Spidey. ¿Sí, no? Es que sí, creo que es la mejor opción. ¡Ya, güey! No mames. Es un ataque chingoncito más, güey. Y ya mamó. Ya mamó, bandilla. Ya mamó. Ya. Ya. Lo siento, Venom. Lo siento, Venom. Escuchando que la campaña es muy, muy larga. Muy... ¡Uy! Ya mamaste, güey. Ya mamaste, güey. Te llamabas. No mames, que con esto no lo matas, güey. Ni pedo. Este ataque de Spiderman está roquísimo. No mames que no, güey. Vete, brah. A ver. Si lo aventamos contra el generador eléctrico, güey. No, no llega. Ni pedo. Pues vamos a acercarlo, ¿no? ¿Tendré alguno para lanzarlo? Quiero... Quiero uno para acercarlo y que Spiderman lo... No, no se va a poder. Sin modo. Quería que Spiderman lo derrotara, güey. Pero pues no. Así que va a tener que ser otro. A menos que termine el turno ahorita. Pero pues ya. ¿Para qué me arriesgo, no? ¿Qué tal si... Si saca alguna mamada... Ah, el traje... La piel simbionte es como un protector, güey. Pero... En chica te lo fregas, güey. Ya. Mira, hasta el logro nos dieron. Gracias. Ganamos. Ganamos. Bien. Ok. Antes de terminar, quería enseñarles el contenido extra que tiene Spidey. Aquí como pueden ver están sus trajes. Obviamente aquí está la ropa casual que puede tener en la abadía. Que es el cuartel general de los... ¡Mirias noches, mimo! Aquí ropita normal. Obviamente el de estudiante lo habrán reconocido. Este es porque tiene un taller con... Con God's Rider. Pero bueno. El de los Midnight Suns no lo podemos desbloquear. Este está bueno, güey. El de araña demoniaca. Se figura mucho como una especie de Spider Carnage. Está muy bonito. Y el traje simbionte. Que no sé ustedes, pero siento que brilla mucho. La textura no me convence del todo. Pero se ve bien, güey. O sea, sí quiero desbloquearlo. Nada más que por lo visto... Hay que pasar por caja. Y... Pues listo, pandilla. ¿Qué opinan acerca de los Marvel's Midnight Suns? Espero el video les haya gustado. Si quieren una reseña, no olviden dejar su like y suscribirse... Para prepararla durante las siguientes semanas. Sin más dilación por el momento. Espero se hayan divertido. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Has llegado tu hora! ¡Me gusta!